Lo que se supone ser un ciclón en el Atlántico, anoche se convirtió en tormenta tropical llamada Fred y se encuentra en 1825 kilómetros de las costas de Quintana Roo a 40 kilómetros de Santo Domingo, República Dominicana. Presenta vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora, rachas de 95 kilómetros por hora y se desplaza 26 kilómetros por hora. Por su probable trayectoria y ubicación no representa riesgos para el estado. Es posible que vaya cambiando conforme vaya avanzando Fred, por lo que hay que estar pendientes del Servicio Meteorológico Nacional y estar bien informado. Fred se convirtió en la sexta tormenta con nombre en la región del Atlántico y los meteorólogos advirtieron que sus aguaceros podrían provocar peligrosas inundaciones y deslaves en República Dominicana y Haití. Pero Fred apunta hacia Florida, donde ya se están tomando precauciones. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, soy Claudia Espinosa. ¡Suscríbete al canal!